El famoso youtuber Gabriel Montiela a quien muchos conocen como Wherever Tomorrow se integraría al equipo del programa matutino de Televisa Hoy, esto como parte de los cambios que realizará la nueva productora Magda Rodríguez quien hasta hace unas semanas era la encargada de producir el famoso programa Enamorándonos en Azteca. Magda Rodríguez, su hermana Andrea Rodríguez y su hija Andrea Escalona junto con un famoso public relacionista, Josué Uchin tuvieron una reunión en donde se les vio con Nueve de ver tu morro a quien decidieron llevar a la pantalla chica, pues la nueva fórmula que desean implementar para el programa televisivo incluye la entrada de los ahora nombrados influencers. Se pretende que Wherever Tomorrow se presente en el programa una hora por semana, aparición que lo hará ganar 15.000 pesos, en donde realizará relatos a manera de monólogos, tal y como lo hace desde hace algunos años en su canal de Youtube. Por lo que sus apariciones en hoy no representarán un reto mayor para el punto recordemos que recientemente el hermano de Wherever Tomorrow, Alex Montiel mejor conocido como el escorpión dorado, se declaró, en contra de que los youtubers acepten trabajar en programas de televisión, pues aseguró que ese formato está pasando de moda. Será a partir del 1 de febrero cuando la productora comenzará con su encomienda para buscar a los personajes que conformará el nuevo elenco del programa hoy y con ello mejorar los niveles de audiencia tarea que le fue encomendada. Magda Rodríguez dijo que Andrea Legarreta y Galilea Montijo siguen siendo consideradas para formar parte del equipo de trabajo. Magda read. Gracias por ver el video.